Todos de cartón Y esos zapatos de cartón, ¿para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¿Que no me los voy a poner? Mira cómo me quedan, ¿ves? Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este, está el pajarito de tener de cartón Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Sí Listo, ya se secó, pero... ¡Ay, no! Siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? Sí Vaya, niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está, maestra ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! ¡A mí no me gusta la ropa usada! ¡Por eso en la escuela me hacen burla! ¡Porque dicen que uso ropa usada! ¡Siempre valora el esfuerzo de tu padre! ¡Todo el día pasas viendo partidos en ese tu sillón! ¡Deberías de pensar en ir a tener a Junior a la escuela! Chávez preparado para poner la pelota en movimiento ¡Junior! ¡Junior! ¡Vámonos ya para la casa! ¡Junior ya! ¡Se va a Turilla ya de la presión de Raúl! ¡Entrega en corto! ¡Juega a Xavi! ¡Ya sube por la banda Daniel B! ¡Robén buscando el centro! ¡¡¡Con gol de Sergio Ramos! ¡Listo amor! ¡Ya traje a Junior! ¡Está tu mamá! ¡Sí tío! ¡Está allá adentro! ¡Ah! ¡Ten! ¡Te traje esto para que juguera! ¡Gracias tío! ¿Ya viniste? ¡Sí! Entra pero quítate los zapatos porque acabo de trapear ¡Mucho mucho más tarde! ¡Hijo! ¿Y quién acaba de venir que están esos zapatos ahí? ¡Mi tío! ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? ¡Mi tío! ¿Y a tu mamá que le trajo? ¡Yo creo que le trajo algo picante! ¡Porque ya a ratos le hace! ¡Ah! 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 Bueno me voy a cocinar un huevo ¡Ah! ¡Huevo! Voy a ir a traer sal ¡Ya encontré la sal! Ahora resulta que ustedes están tristes ¿Por qué me voy a comer a su familiar? ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor ¡Ah! 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 Vaya está bien pues No me lo voy a comer Me voy a comer otro ¡Ah! ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas Que miren qué felices están ¡Uy! Tengo hambre Aquí está la comida Todo me recuerda a ella Mejor voy a ver qué hay en el horno Esa es una coca que se mueve ¡Uy! Gallinita Te pasaste de caliente No papi berenjena Primero me voy a comer a la gallinita Otras mamás ¡Se acabó el champú! ¡Mamá! ¿Qué pasó hijo? ¡Se acabó el champú! Dame ese Ya te voy a traer uno nuevo Aquí te traje este champú nuevo ¡Gracias mamá! ¡Uy! ¡Champú nuevo! ¡Ah! Pero mi mamá ¡Mamá! ¿Qué pasó hijo? ¡Se acabó el champú! ¡Dame ese bote! Este champú todavía aguanta Solo es de echarle agua Vaya Larin Tomá Aquí te traje tu champú de regreso ¡Gracias mamá! No sé cómo lo hizo mi mamá Pero esto hace espuma Mamá Tengo una gran sed ¡Ay Larin! En la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá Ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensas en tomar coca y no agua No mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca Que es confundido el agua con una coca No mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí Llamero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿Qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá Mira voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Y como les decía niños Bueno Tocaron al recreo Pueden salir No No queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah pues voy a mandar a llamar a su mamá Aló Aló maestra Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños salgan a jugar al recreo No No queremos mamá Que salgan les digo Está bien Chú no quería salir al recreo Yo peor Probando filtros a ver que tal nos vemos Epa Así me veo pelón Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo No lo cabe ese huevo Y así me veo de mujer ¡Ay! ¡Ay! ¡Se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar que tal nos vemos de viejito Gente ya estoy anciano Y me gusta comer mucho banano ¡Volví a ser un niño! ¡El anillo! ¡El anillo! Si no te suscribes te voy a perseguir toda la noche ¡Alto! ¡Está en pie! ¡Señor! ¡Ayúdeme por favor! ¿Pero y qué pasa? Desde ya rato me viene persiguiendo un ladrón Si es así subo hacia el carro ¿Y este qué se hizo? ¡Señor! ¡No he visto a otra persona pasar por acá! ¡Ah sí! ¡Ese muchacho se fue corriendo para allá! ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Ya puede salir! ¡Muchas gracias señor! ¿Qué pedo? ¿Lo lograste? ¡Sí! ¡Logré sacarle la cartera y el iPhone! ¡Y mi teléfono! ¡Y mi cartera! ¡Este desgraciado me robó las cosas! ¡Cabala! ¡Sí te quería encontrar siendo mi infiel! ¡Te engañé amor! ¡Es un maniquí! ¡Hoy sí! ¡Te encontré con las manos en la masa! ¡Amor! ¡Te engañé! ¡Es un maniquí otra vez! ¡Amor! ¡Te lo puedo explicar! ¡Sí! ¡Otra vez con tu broma del maniquí! ¡Larín! ¡Dejá de estar jugando en arena! ¡Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones! ¡No mamá! ¡Nada de eso va a pasar! ¡Ya te dije pues! ¡Ojalá y esa bolsa lleven arena! ¡Mucho mucho más tarde! ¡Larín! ¡Mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso! ¡Mira! 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 ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? ¡Mira! ¡Y todavía esto no va a parar! ¡Aquí voy a estar un gran rato! ¡Esa bolsa parece que no tiene fin! ¡Mira! ¡Hasta me salí para no llenar de arena el cuarto! ¡Je! ¡Yo mejor voy a lavar ese chore! ¡Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa! ¡No! ¡Quebré el tele! ¡Arruinaste el tele! ¡Merecés que te castigue! ¡Ahora sí Larín! ¡Ya no tenés escapatoria! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias abuela! ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! Lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma ¡Larín! ¡Te traje este mango! ¡Gracias Junior! ¡Ahora que recuerdo mi mamá dijo que quería comer mango! ¡Mejor se lo voy a regalar a ella! ¡Mamá! ¡Te traje este mango! ¡Gracias hijo! ¡Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana! ¡Quizás no encontró! ¡Mejor le voy a dar este mango a él! ¡Junior! ¡Te traje este manguito! ¡Gracias mamá! ¡Sabe a caca! ¡Larín! ¡Lejamos los comentarios que nos deja la gente! ¡Larín! ¿Sabías que ya somos 24 millones? ¡Sí! Para celebrar compré un pastel ¡Pero así como soy yo peligroso y lo voto! ¡Mejor lo voy a poner en la mesa! ¡Mentira! ¡No se ha caído el pastel! ¡Aquí está! ¡Sano y salto! ¡Continuemos leyendo! ¡Aquí si te gustan los videos de Larín! ¡Gracias! ¡Aquí los que apoyan a Alfredo Larín! ¡Este hombre necesita estar en Netflix! ¡Ahora a mí! ¿Qué me comentan a mí? ¡Larín Junior me cae mal! ¡Maldita caca verde! ¡Que se vaya Larín Junior! ¡Sí! ¡Que se vaya! ¡Ya no lo queremos ver mal! ¡Andate a tu planeta marciano! ¡Nadie me quiere! ¡Mejor me voy! ¡Hola! ¿Y por qué hay dos de ustedes? ¡No sé! ¿Y quién es el Larín Junior real? ¡Yo! Primero para saber quién es el verdadero ¡Perreen este esqueleto! Yo perreo sola Aún no me queda claro La segunda prueba es que coman estos sibirianos ¡Sibiriano! Mejor cómanse estas gomitas picantes Y así vamos a saber cuál es el real Esto aquí dice que me puede llevar ¡Pica! Mejor no me la voy a comer Gente Ustedes comenten en este video Diciendo cuál creen que es el Larín Junior real ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó mamá? La cadena que me dio tu abuela Se me perdió Yo te ayudo Voy a buscar debajo de la cama La encontré Pero le voy a hacer una broma a mi mamá La voy a esconder Y que la siga buscando ¿Y mi plumón? ¿Y qué anda buscando Larín? Mi plumón se me perdió Aquí está tu plumón Larín Se te había caído debajo de la mesa Mamá perdóname Yo te escondí la cadena No te preocupes hijo Pero no lo vuelvas a hacer ¿Tomamos café? ¡Sí! Les voy a servir a ustedes primero Uy me encanta el café Pero falta el pan Sí porque café sin pan no es café ¡Vamos a tenerlo pues! ¡Revivime! ¡Revivime! ¡Ay me dieron ganas de ir a orinar Y el baño está ahí abajo! Yo voy a orinar por ahí ¡Ay sí sí sí! ¡El pan! ¡El pan! ¡Ajuremoslo que sea! ¡Qué raro está este café! ¡A qué raro eres tú! A ver Pásamelo Está un poco salado Creo que le falta azúcar ¡Ay tengo ganas de hacer del dos Pero no quiero ir al baño! ¡Retos locos! Saltar sobre el ego ¡Ay mi amor! ¡Qué raro! Cortar un mechón ¡No! ¡Qué pelo! A ver ¡Tírame de tu lugar! ¡Comerle un limón! ¡Hacer todos los retos anteriores! ¡No! 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 ¡Mirá a ver! ¡Está cortado! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy! ¡Pero qué salchicha! ¿Qué pasó? ¡Se apagó! ¡Pero si tiene el seguro puesto! ¡No debería de fallar! ¡Oye! ¿Pero qué te pasó? Mira tengo una idea Traigo a Larín Junior Buscamos gasolina Y regresamos ¡Está bien! ¡Sí! ¡Pero no se vayan a tardar mucho! ¡Ya vamos a venir por ti Larín! ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Está haciendo demasiado calor! ¡Vamos por la gasolina! ¡Sí! ¡Sí aquí! ¿Y a qué hora van a venir? ¿No sientes que te hace falta algo? ¡La coca! ¡Ya es noche! ¿Y a qué hora van a venir? Amor, hoy no fuiste a hacer ejercicio Es que siento que eso no es para mí Bien mi amor Te voy a dar ánimos ¡Vení! Hace flexiones Y por cada flexión Te voy a dar un beso ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Maldito marciano! ¡Vente! ¡Suscríbete y suscríbase si le gustó el video! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no puedo! ¡Ya está! ¿Nos podemos sentar a comer sal? ¡Se la creíste! ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Y a la próxima te meto un lapicero! ¡Basta! Te voy a dar algo para esa tos Tomate este remedio de hierbas que te hice para la tos ¡Gafé hostal! ¡Aún tiene! Te voy a echar pique en esa tu garganta Y te vas preparando esas nalgas que te voy a inyectar ¡No mamá! ¡Ya se me quitó! De seguro se ha de estar aguantando la tos Pero normalmente al reírse se le activa la tos de regreso ¡Larín! ¡Mira este video! ¡Ves que aún tenés tos! ¡Vení para acá! Mamá ¿Y por qué tenés puesto tu vestido de boda? Este vestido me costó 700 dólares ¿Crees que lo voy a ocupar solo una vez en mi vida? Tengo que sacarle lucro Hermana ¿Y por qué tenés tu vestido de 15 años? Porque a mi mamá me dijo que me lo pusiera Porque le salió muy caro y desde los 15 años no me lo pongo Papá ¿Y vos también? Tu mamá que dice que estos trajes no salieron muy caros Y hay que ocuparlos Definitivamente mi familia está loca Y hasta mi mascota también ¡Larín! ¡Una máquina! ¡Jugamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué divertido Junior! ¡Más! 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 ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te toca! ¡Vamos Junior! ¡Dale! ¡Ey! ¿Y qué están haciendo? ¿Y por qué están haciendo eso? No papá te lo podemos explicar ¿Y por qué están haciendo eso sin mí? ¡Me toca! ¡Subiste papá! ¡Sí! ¡Dale niño! ¡Dale! ¡Bum! Este niño siempre quise hacer esto ¡Se cayó! ¡Si parpadeamos, comemos chile! ¡Se lo coman! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Eso! 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 ¡Aaah! Esto no pica ¡Aaah! ¡Eso! 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 ¡Hasta que nos encontramos! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes ¡Mmm! Ya sé qué es lo que voy a hacer ¡Ey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino! ¡Si él nunca hace caso! ¡A comer amor! Este cachetes está muy raro ¿Y los vasos en esta casa qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera Nos los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Ah! ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? ¡Mamá! ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¡Vaya amor! Ahora te voy a enseñar a manejar carros ¡Sí! Te voy a poner estos conos para que hagas lo siguiente Primero metes clutch y pones primera Luego soltás el clutch y acelerás lentamente Y luego tenés que ir esquivando los conos así Te toca Ahí vas bien, vas perfecto No, no, no Esquiva el cono, esquiva el cono ¿Cómo detengo esto? ¡No! Cuidado, mirá Vamos a ver ¡Muy aliados! Cuidado con la rama ¡El bumper! ¡Mi carro se arruinó! Si ibas a estar así mejor no me hubieras enseñado ¿Quieren pastel? ¡Sí! Toma ¡Gracias! Toma Estas tías muy poquito pastel dan Ah, me voy a cambiar de ropa para que así me den más Toma Gracias Pero si aquí no me ha dado nada Hasta mucho te he dado Qué rara esta niña Sí, gracias Gracias Mirá cuánto pastel nos quedó Sigue, viéndolo ¿Y cómo no le va a sobrar el montón? Si una lambida le dan a uno Hoy es el cumpleaños de Larín Junior Sí, mamá Sí, yo le hice este pastel Y yo le hice la decoración Y también le hice esta piñata A ver si le gusta ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti, hola, Junior! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hermano, yo te compré este regalo ¡Guau, qué divertido! Cuando visitas a tu suegra por primera vez Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra ¿Una coquita y taquis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay, hijo, por eso estás delgado Ay, es que sí tengo hambre, pero me da pena agarrarle comida Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí, aquí está yernito Que le giren esos sus pies, tierno Tenga, échese talco Gracias, suegra Dicen de que si probamos este chocolate Nos vamos a hacer más locos de lo que estamos Eso es mentira, quiero ver ¡Tengo que secar un río! Tengo que secar un río Tengo que secar un río Tengo que secar un río Ahora voy yo A mí nada me pica Nada me pica Nada me pica Eso es mentira Soy una gallina ¿Una gallina? Sí, ¿querés ver dónde tengo los huevos? Uy, papitas picantes Esta es una misión imposible para Larín Uy, allá están Nada es imposible para Larín Ah, con que agarrando las cosas que no son suyas Y aparte jugando a ser soldadito Espérate, ya vamos a jugar Solo me quito el vestido ¿Está bien así con una? ¿O qué tal te parece con dos? Dale, juguemos ¡Juguemos! Mi mamá está loca Ya corté el mango ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín Para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias, Junior Ahora que recuerdo Mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias, hijo Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos Ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias, mamá ¡Sabe a caca! ¿Y mi mamá por qué está calentando brasas? Si ya comimos No creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita Y va a hacer carne asada Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro Pero ahora que recuerdo Yo no he hecho nada a mano Ay, Larín No creo que aún no sepas El por qué estoy calentando esas brasas No, no sé Que no te has dado cuenta Que reprobaste el año Ay, me arde, me duele ¿Y por qué ese grito, Larín? Mamá, es que quiero voltear la tortilla Y no puedo porque está muy caliente Como siempre Ustedes nunca pueden voltear las tortillas Ay, es que no puedo Espérame, lo voy a hacer yo Te voy a enseñar cómo se hace Se le da vuelta así a las tortillas ¿Ves? Esto no tiene que quemar ¿Ves? Esto no quema Es más, voy a quitar las tortillas Y voy a poner mi cara ¿Ves? Y no, no quema Ya estoy como en un término tres cuartos Y no me pasa nada Mira, hasta un caldo hice de mí misma Porque como estoy bien rica Porque caldo de gallina vieja Es mejor Empiezo a pensar seriamente Que mi mamá no es de este planeta Larín, juguemos piedra, papel o tijera Y al que pierda Le enterramos la cabeza en harina Dale, está bien Piedra, papel o tijera Ya Te gané Voy primero Vamos otra vez Vamos con la segunda ronda Piedra, papel o tijera Ya Te gané Voy yo Vamos con la última ronda Piedra, papel o tijera Ya Te gané Te gané Amiguita, regresaste Me trajiste un regalo Sí Gracias Quiero ver qué es Quiero ver Quiero ver Ay Una switch Uy Es de nuevo Un iPhone Feliz Navidad Igualmente Feliz Navidad Amiguita Qué raro Larín Junior siempre dice Que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo se lo compró mi mamá A ver cuándo te vuelvo a ver Mamá Se me olvidó darte esta ropa Que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías En la bolsa de los pantalones ¿Verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después Toda la ropa se arruina Con un papel que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde Larín Te dije que sacara Todos los papeles De la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo Haberle sacado Todo lo que andaba en la bolsa Mirá cuánto papel Andas aquí Mirá 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 Y así están todas las bolsas Y ya me manchaste Toda la ropa Por esos pinches papeles Voy a inaugurar el año Con una broma Le voy a echar Este colorante Al champú Para cuando Larín Se venga a bañar Se quede todo negro Porque esta es pintura Permanente Ahora solo esperar A que llegue Ya entró Larín Caíste Mamá Tienes 5 minutos Para salir corriendo ¿Y hoy qué estás inventando papá? Ah Es que como a tu mamá Se le arruinó la moto Y yo tenía un inodoro Hice una moto cagadero ¿Y eso cómo funciona? Fácil Solo lo acelerás a fondo Y acá el agua Y así se van tus necesidades Y si te querés rasurar cagando Para eso tienes los espejos Mi papá sí es inventor Ya vine de trabajar Larín Veamos caricatura juntos Y te compré la chis que te gusta Sí papá 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 Es lo mejor del mundo Ya vine de trabajar ¿Y Larín? Larín Vamos a ver caricatura juntos Y comámonos la chis que tanto te gustan Ahorita no papá Estoy jugando Y voy a perder Por tu culpa Además Ni me gusta ver caricatura allá Porque yo ya no soy un niño Ya me aburrí Siempre valora a tus padres Porque ellos siempre quieren verte feliz Mamá Me picaron los zancudos Rápido Hay que poner el aután Hay que poner aquí Aquí también Y hasta en el gavetero también Pero ¿Y por qué tanto? Sí Y ya puse todo este montón en la sala Y no se van Pero con este grande Sí me lo voy a acabar Mamá Ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? Ah pues que te piquen Una piñata Voy a buscar el bate para reventarla Ya no está Yo lo vi por aquí Ya se fue Larín Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes Hay que forrarla Son punas cambiados Listo Terminé Ya la encontré Larín Dale a la piñata Sí Ay Que me dolieron las manos Gente Suscríbanse Si quieren que le hagamos Más bromas a Larín Junior Este aceite Lo voy a botar Ey ¿Qué vas a hacer? Es que este aceite Ya no sirve Ya lo usé dos veces Pero este aceite Todavía aguanta otra cocinada Me imagino que este aceite También pensaba en botarlo Si todavía aguanta Si de tanto recoger aceite Ya tengo para cocinar Una semana Por eso me voy a cocinar Un huevito No hombre abuela Así como está de quemado ese aceite Mejor dámelo para la moto Tiene sabor a pollo Pero quizás es el de la semana pasada ¿What? Larín Siempre que manejemos Hay que respetar las señales de tránsito Así como esa Sí, pero a todo esto Ya me dieron ganas de ir a orinar Paremos y vamos Sí, vamos Ey Sabían de que en esta zona Es un delito estar orinando Pero ¿Y dónde está la señal? Que no la vimos Así que por esto Los tengo que detener Pero primero Los voy a revisar Ey Y rosadito Vaya el primero ¡Mamá! ¿Y ustedes por qué están aquí en prisión? Ah, porque incumplimos la ley Como no tengo la chancla de hierro ahorita Les voy a dar con esta de madera Que he hecho aquí adentro Ay, se pasó Muy duro le pegaste La pasaste para donde la vecina Por tu culpa la tengo que ir a traer Allá está Ay, qué bonito el perrito No me vayas a hacer nada Por favor Solo vengo por la pelota Ese perro está loco Los de la mañana Buenos días niños Buenos días maestra Trajeron la tarea Sí maestra Sí maestra Los de la tarde Buenas tardes niños Maestra No a revisar la tarea Sí maestra Ah, tenía que hablar Ah, pero los de los sábados No se preocupe señora Ahorita lo detengo No, espérese Ey, alto ahí Alto ladrón Alto, alto Listo señora Aquí están sus cosas Muchas gracias señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? Ah, es que esa era la basura Larín ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche Que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer Por nada del mundo Larín, mira ¿Qué? Oh, no, no No, se rebalsó ¿Qué te dije Larín? Que cuidara la leche Para que no se rebalsara Mamá Usted quite ese marciano verde Que no es con usted la discusión Vaya, miren bien lo que voy a hacer Y después lo hacen ustedes Ey, les toca Me toca Me toca, me toca, me toca Pongo los ladrillos Y le doy Mis huevitos Que bruto Nunca lámanos Mi mamá siempre está molesta Y gritándonos por todo Chainlong Deseo de que ahora No hayan ruidos Y que todo esté en silencio Deseo concedido Larín Mamá Ay, qué bonito el niño Se parece al papá No, se parece a la mamá No, no Ese niño se parece al tío Que soy yo No, se parece a mí No, ese niño se parece a mí Porque yo soy la abuela Momentito Ese niño se parece a mí A la bisabuela No, ese niño se parece a mí Porque soy la tatarabuela ¿Eh? Hoy solo falta que la Molly Diga que se parece a ella Papá, ¿y eso qué es? Ah, ese es un iglú abandonado, hijo ¿Entremos? Sí, vamos Sí, está abandonado y viejo ¿Ves? Es un iglú abandonado Papá, ¿y esa mujer Que tenés atrás, qué es? Ah, que hay algo detrás mío Pero si ahí no hay nada, Junior Bien, ahí estaba detrás tuya Vaya, Junior Según cuenta la historia Aquí falleció una mujer joven De cabello largo La cual quedó viuda Porque su esposo la dejó Por irse a la guerra Y ahí falleció Como esa mujer Que tenés atrás tuya En la ventana ¿Atrás de dónde? Bien, ahí estaba Ya se quitó ¿Por qué estás viendo cosas Donde no las hay? Yo no entiendo Cómo mi papá No la logra ver Si ahí está Suscríbete Si tú también vistes a la mujer Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! Me deja el bus ¡Bus! Me dejó el bus Y en un bus Nunca pueden faltar Los vendedores ¿Quiénes coneta? ¿Quiénes coneta? ¿Quiénes coneta? ¿Quiénes coneta? Y en ocasiones Va muy lleno Y siempre hay una persona Que lleva cosas de más Perdón, perdón Señor, fíjese Perdón, perdón Cuidado Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuántos del pasaje, amigo? 35 centavos Aquí está No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus ¡Niños! ¡Niños! Bueno, como no se callaron Les toca examen sorpresa ¡Ah, no! Vamos a ver si así como son buenos Para hablar Son buenos para contestar este examen Pueden empezar a contestar el examen ya Terminé, maestra ¿Ya terminé? Yo también Y yo ¿Ya terminé? Yo también Y yo Aquí está el mío ¿Y el mío? ¿Y el mío? Ya todos terminaron el examen Menos yo Bueno, su tiempo se acabó Al día siguiente Vaya, Larín Usted sacó un 3 ¿Y de qué se rían los demás? Si esa es la mayor nota ¿Qué pasó, pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí Te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Niños, pueden ganarse la vejiga más grande Y con solo comprar un numerito Yo quiero un numerito Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este, el payaso Como elegiste el payaso Te ganaste esta Otra vez vuelvo a perder Nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey, amigo, a mí véndame el pájaro Por eso te ganaste esto Y solo esto Ah, pues deme otro número Quiero la jirafa Te ganaste esta Deme otro, quiero el corazón La mochila La escalera El árbol La luna El caballo El gato El libro Las flores La araña Ha sido un gusto hacer trato con usted, niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero Si la que tiene la vejiga grande no estaba? ¡Gol! ¡Gol! Muchas gracias por este balón de oro Sé que ser un tremendo jugador Llevo una gran responsabilidad Un balón de oro más para mi colección Uno más para la colección Sí, que no ves que tengo nueve Pero para ser un buen jugador Tienes que tener también botas de oro Pues claro que tengo Tengo siete Es más, en el 2016 Levantamos la Champions con el Madrid Esto de ser el mejor jugador del mundo Es un poco complicado Gente, suscríbanse Si creen que los balones de oro son falsos ¡Ay! ¡Se me cayó el calzón! Aquí están los comprados, mamá ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo No, mamá Yo le hice un nudo normal ¿Cómo con solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre Que trae puesto Mamá ¿Y por qué no simplemente romper la bolsa Y sacar las cosas? Para vos es fácil con romperla Hay que reutilizar la bolsa Por eso quiero soltarlo Un candado con códigos Ya solo tengo que abrir este candado Y listo Ya solo me falta cortar el cable rojo Para desactivar esta bomba ¡Listo! Y que sea última vez Que haces esos nudos ciegos, Larín